La situación actual que atraviesa el partido, claramente marcada, entre otras cosas, por la persecución judicial y mediática contra vuestra formación política, es delicada. ¿Cuál crees que debería ser el horizonte próximo? Yo creo que, al final, hemos construido una situación donde todos tenemos diferentes partes de responsabilidad, uno como acabamos de ver más que otros. Pero hay una cosa que a mí me interesa mucho, que la aprendí en un libro de James Harris, que se llama El gran miedo. Es un historiador de la Unión Soviética, donde él demuestra que lo peor de aquel régimen, que fueron las purgas de Stalin, fue un resultado indirecto del asedio al cual fue sometido. Entonces, la herencia del comportamiento histórico de la Rusia zarista, el papel que le habían dado a los servicios de represión, la coalición internacional que se articula desde el comienzo para acabar con la Unión Soviética, los atentados contra los líderes, incluido el atentado contra Lenin, o luego contra Kirov y otros líderes, pues genera una situación de acoso que hace que termines cometiendo errores. Es una de las cosas que yo siempre le digo a mis compañeros, si nos hacen cometer errores, nos derrotan también. Es un poco mi insistencia en estos últimos meses acerca de que no cometamos errores, porque si cometemos errores se convierte en una suerte de profecía autocumplida. Entonces, bueno, pues este cúmulo de cuestiones ha llevado a un partido que tenía 6 millones de votos, o 5 millones de votos en concreto, Podemos, al grupo mixto. Bueno, pues ya está, es así. Y yo creo que los que estamos absolutamente convencidos de que hay un espacio a la izquierda del PSOE, pues tenemos que pelear por que ese espacio se vea representado políticamente. Sobre todo porque yo estoy convencido de que más Madrid y lo que significa Rejón es una suerte de partido socialista sin el peso de la corrupción y sin el peso un poco de la caspa generacional que implica el PSOE. Pero que en términos ideológicos, pues ayer escuchábamos antes de ayer a Mónica García, bueno, pues tener unas posiciones respecto de la sanidad privada, bueno, pues que no son las que tiene siempre la izquierda alternativa al Partido Socialista. Igual te ocurre con la sanidad, pues yo estoy convencido de que va a ocurrir con otros ámbitos y por tanto sigue habiendo un espacio, ¿no? Es decir, si lo que implica sumar de alguna manera, fíjate que una parte importante de sumar está vinculada con los verdes europeos, que en algunas posiciones están no en una izquierda moderada, sino que están directamente en la derecha. Y eso les va a generar a la interna de sumar enormes contradicciones, ¿no? Entonces yo creo que va a quedar ahí un espacio liberado con sus propias contradicciones, porque por ejemplo un tipo como Bustín Duy yo creo que sí que es un hombre que está a la izquierda, ¿no? Pero la inercia del Partido Socialista y el propio funcionamiento interno de sumar va a dejar muchísimo espacio para defender políticas de izquierda en el ámbito internacional, en el ámbito de la subida del salario mínimo, aunque sea confrontando con la patronal, en el ámbito de los alquileres, aunque sea confrontando con las grandes inmobiliarias y con los fondos de inversión a los que fue a ver a BlackRock Pedro Sánchez cuando fue a Nueva York, en el ámbito de los derechos feministas, y Podemos lo que tiene que hacer es ya, ya está, ya estamos en una nueva etapa, nos han golpeado, unas cosas les ha salido bien, otras cosas no les ha salido bien porque aquí estamos, porque no nos hemos arrugado, porque tenemos cinco diputados, y aquí sí que déjame decir una cosa, Sergio, cuando la dirección de Podemos, porque hay mucha gente que me dice, Juan Carlos, a ver si te aclaras, ¿no? Porque parece que dices una cosa y luego otra, y yo le digo a esa gente, oye, tomad nota de las cosas tal cual fueron, ¿no? La dirección de Podemos decidió integrarnos en sumar. Yo, como invitado a la ejecutiva, dije ese día, creo que hay que hacerlo porque si no seguramente va a ser un suicidio, pero si decidimos hacerlo, seamos consecuentes, con la decisión de integrarnos en sumar y pelear por ese espacio, ¿no? O sea, que seamos consecuencias, ¿no? Entonces, yo defendí el voto a sumar, y gracias a que defendimos algunos el voto a sumar, frente a otros que decían que no había que votar, hoy tenemos cinco diputados. Por tanto, que la gente sea coherente. Si tenemos cinco diputados que nos permiten reconstruir el edificio de Podemos, es porque se defendió que había que votar a sumar, que es donde iban incorporados los diputados de Podemos. Porque es que hay gente que está tan enfadada, y yo entiendo que la gente está enfadada, si es que las humillaciones han sido excesivas, ¿no? Entonces, la gente tiene un cabreo monumental, y la gente está muy enfadada, y el problema es que cuando estás enfadado piensas mal, ¿no? Y repito lo de James Harris, cuidado, porque con la cabeza caliente pensamos mal, y hacemos tonterías, ¿no? Entonces, yo le diría a la gente, ¿no? Tanto a la gente que está en Podemos como a la gente que se ha ido, decía, Tener la cabeza fría, sed elegantes, pelead las cosas donde se pueden buscar soluciones, no solamente donde quieres expresar tu ira y tu enfado, porque eso solamente sirve para alimentar el ronrún enmerdado de todo lo que ha pasado durante todos estos años, ¿no? Yo tengo un pozo de optimismo, Sergio, que no lo he aprendido en los libros, sino que lo he aprendido en la vida, y es que la diferencia entre una persona de izquierdas y una persona de derechas es que las personas de izquierdas confían en la gente, ¿no? Hay una suerte de optimismo que puede ser un optimismo trágico, pero no deja de ser un optimismo que permite pensar que hay un espacio para que en esa línea de la historia uno se sitúe en el lado correcto, aunque haya tiempos más sombríos, como decía Bertolt Brecht, y tiempos más luminosos, ¿no? Entonces, mi tarea siempre es hacer un buen diagnóstico de cuál es la correlación de fuerzas, si los tiempos son sombríos o los tiempos son luminosos, y después de haber hecho un buen diagnóstico, trabajar para que la luz se imponga sobre las tinieblas. Carlos Monedero, ojalá la luz se imponga sobre las tinieblas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero, como siempre. Seguid críticos, seguid abriendo el abanico, seguid convocando a tanta gente como sea posible, sin miedo a que los que tienen tanta ira acumulada con muchas razones y que solamente quieren escuchar un único discurso, entiendan que no, que tenemos la razón. Y como tenemos la razón y como nuestro diagnóstico es lo correcto, lo que tenemos que hacer es discutirlo con tanta gente como sea posible, porque es la manera de crecer. Así que, aunque haya partes, ya digo, de sombras, ¿no?, en los tiempos sombríos actuales, seguir trabajando para la luz. Y trabajar para la luz, lo decía cuando inauguró Gramsci, su periódico tomó una frase de Ferdinand Lasalle, un socialista alemán, y le puso en la cabecera, la verdad es revolucionaria. Así que Canal Red debe seguir con esta misiva, la verdad es revolucionaria. Suerte con todo, hasta pronto. Ya sabes que siempre que pueda, así lo haré. Me voy con Víctor Valdés por aquí, que me pedías antes turno. Sí, a propósito de lo que comentaba Juan Carlos, claro, evidentemente tener cinco diputadas y diputados, ahora en el grupo mixto, pero anteriormente en las listas electorales de SUMAR, claro, que te permite reconstruir el proyecto, pero claro, cuando hay vetos como la Catedral de Burgos, la de Grandes, pues claro, evidentemente también vas con una mano atada y una pierna coja, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay que ser como sensatos con todo esto. O sea, es decir, evidentemente, contra Podemos ha habido intereses estratégicos en el Poder Judicial que han tratado de liquidar una hipótesis de, digamos, una hipótesis republicana y una hipótesis progresista para la sustitución y para la derogación de facto del régimen del 78, la herencia política del 15M, yo creo que lo que mejor representa esa herencia política es esta fuerza política, que es Podemos. En este sentido, yo creo que la conclusión probablemente abyecta, probablemente imperfecta de lo que estamos viviendo es que al final existe una hipótesis, que es la hipótesis SUMAR, que evidentemente ahora tiene más peso parlamentario y más peso institucional, pero no tiene que tener, y yo pienso que no tiene más peso ideológico en el campo progresista en este país. Creo que hay que distinguir esos dos hechos. Una cosa es que tú puedas votar una coalición electoral que tenga, digamos, una cierta docilidad con el Partido Socialista, o que incluso pueda plantearse acuerdos más profundos en términos de Estado con el Partido Socialista. Y otra cosa bien distinta es que la gente que ha votado a esa coalición siga creyendo que es necesario, digamos, radicalizar el programa de transformación social. Son dos cosas distintas. Y para terminar, me gustaría señalar una cuestión que creo que es básica. Ayer estuve en una asamblea militante bastante heterogénea aquí en la ciudad de Madrid, de compañeras y de compañeros que llevan desde los inicios en este proyecto. Y me sorprendía una cosa. Tuve que yo mencionarlo al final de la asamblea. Compañeras y compañeros, se ha cerrado definitivamente el caso Neurona. Fijaos cómo sería la piel de curtida y de dura la situación que las compañeras y compañeros lo sabían, pero no habían reparado en ello. Es decir, ya estamos acostumbrados a este tipo de operaciones salvajes contra una fuerza política, democrática y soberana. Como es Podemos, a mi juicio, yo creo que el camino por recorrer pasaría necesariamente porque los navegantes que nos han acompañado durante todo este tiempo en el gobierno de coalición, o sea, sea el Partido Socialista o en las elecciones del 23 de julio, sumar y sus diferentes componentes, aunque ahora parece que van a refundarse en un único proyecto, tengan claro que si el juez Escalonilla y García Castrillón, entre otros, han operado políticamente contra Podemos, por mucho menos van a también atacar a esas posiciones que tienen. Juan Carlos, no sé si quieres hacer algún añadido o ya despedimos tu intervención. No, no, coincido con el compañero. Fijaos, cuando Carabas del Castillo hace la Constitución de 1876, que es la respuesta al gran susto que se llevan las élites españolas antes de los Reyes Católicos, que es la Primera República de 1873, establece un país que es centralista, que es monárquico, le entregan esa Constitución al rey el poder de las Fuerzas Armadas, como la Constitución Española de 78, ya digo, es bipartidista, es centralista, es militarista, une la Iglesia con el Estado y establece un tipo de capitalismo clientelar, que es el que luego en 1900 va a denunciar Joaquín Costa con su libro oligarquía y caciquismo. Todo eso, como decía el compañero, lo dinamita el 15M. El 15M dinamita la monarquía, que se demuestra que el emérito es un corrupto, dinamita el bipartidismo, la gente en la calle diciendo PSOE, PP, la misma mierda es, dinamita el centralismo con el estallido en Cataluña y en el País Vasco también del 15M, sobre todo en Cataluña, dinamita la unión de la Iglesia y el Estado, y sobre todo dinamita ese capitalismo clientelar porque termina rato en la cárcel, con ese rato señalado por el 15M como un gran corrupto. Y después eso lo convierte en una posibilidad institucional Podemos. Podemos es un partido que en la tradición de la izquierda española, que se construye frente a lo que plantea Caromás del Castillo, incorpora todos esos elementos. Si ellos eran monárquicos, nosotros somos republicanos, si ellos son bipartidistas, nosotros somos democráticos, si ellos apoyan al ejército, nosotros lo que queremos es un ejército, ahí está Julio Rodríguez, democrático, si ellos quieren la unión de Iglesia y el Estado, nosotros reclamamos que la Iglesia pague el IBI, que no tenga ventajas, y si ellos son favorables a un capitalismo clientelar, nosotros reivindicamos el socialismo, empresas públicas de bienes comunes, y sobre todo que los ricos paguen impuestos y que haya una regulación, que es lo que desmantela el modelo neoliberal. Y por tanto, es que lo que significa Podemos es la impugnación del ADN, del conservadurismo y del poder de este país. Y por tanto, es normal que se preocuparan, es normal que intentaran aplicar todas las tácticas. Y una de las tácticas, y lo he contado alguna vez, una de las tácticas era fracturarnos. Ya lo hicieron en los años 80, cuando las grandes multinacionales como Nestlé acuden a la inteligencia militar para que les ayuden a desmantelar a los movimientos sociales que les están señalando por la campaña aquella de vender leche en polvo en vez de leche materna como una manera de ganar dinero, con una mortandaza enorme de niños, sobre todo porque ni en África ni en América Latina había agua potable. Y en vez de solventar el problema, llaman al pagan un tipo de la inteligencia militar para decir, fragmentame al movimiento. Y desde entonces tienen una estrategia clara, que la derecha la tiene muy clara, y que también nos la aplicaron a nosotros, junto con el lawfare, junto con todo tipo de intentos de disciplinarnos a nosotros y disciplinar al entorno para que desapareciéramos. Pero es que no lo han conseguido, porque venimos de una estirpe dura. Es que el fascismo en Europa se impuso en dos semanas en Francia, por las elecciones en Alemania. Aquí les costó tres años y tuvieron que fusilar a 200.000 de los nuestros, a meter a más de 300.000 en la cárcel, a exiliar a 500.000. Y pese a eso, aquí estamos. Así que hay una alegría y hay una fuerza interna poderosísima de saber de qué estirpe venimos. Y porque venimos de esa estirpe, por eso yo me enfado tanto cuando cometemos errores, porque venimos de esa estirpe, que es lo que siempre ha defendido la progresía a la izquierda en este país, frente a la monarquía, al bipartidismo y a esa corrupción clientelar histórica de caciques de nuestro país. ¿Cómo es tan importante nuestro espacio? Cuidémoslo. Hagamos buenos análisis. No tengamos miedo a la verdad. Escuchamos los disensos. Y sobre todo, por respeto a los que se la jugaron antes que nosotros, entendamos que ellos anticiparon nuestra rabia y que ellos y ellas no tuvieron miedo. Y por eso nosotros somos una fuerza, como siempre he dicho, sin miedo y con esperanza. Adelante, gracias y a seguir. Muchísimas gracias, Juan Carlos Monedero. Nos vemos en la próxima.